Becky Hugenheim nació en Nueva York en 1898 y murió en Italia en 1979. Fue una de las mecenas más importantes del siglo XX. Se le podía acusar de muchas cosas, que si era excéntrica, promiscua, que si egocéntrica, que si derrochadora, pero siempre fue muy valiente. Hizo lo que le dio la gana y como le dio la gana. Fue una mujer libre antes de que hubiera un nombre para eso. Tuvo 400 amantes por lo menos, 14 perros y una góndola propia para pasear por Venecia. Fue como la describió el escritor Gore Vidal la última de las heroínas transatlánticas de Henry James. Una Daisy Miller con muchos más huevos. También era considerada la oveja negra de la familia Guggenheim. Normal, se gastó todo lo que le dio la gana y no tuvo la trayectoria moral que se suponía debía tener. Ella creó una colección impresionante. Compraba un cuadro al día y entre ellos se encuentran Marens, del que fue amante, Duchamp Pollock, al que promovió y sacó del ostracismo. Y ahora en Madrid podemos encontrar una colección de obras que están extraídas de su colección que está en Venecia y que contiene obras de Frida Kahlor, Leonora Carrington, Dorothea Tanim, de su propia hija, de Peggy Bale, de Irene Rice, una cantidad de Tamara Lempicka, una barbaridad. Y esta colección fue una colección de una exposición que se hizo en Nueva York en el 43 y en el que Peggy Guggenheim quiso sacar a la luz obras poderosas de pintoras, de mujeres pintoras que fueron muy importantes en las vanguardias y que pues no se les conoce tanto. Hay obras también de Leonor Figgi, de Kay Seige, una barbaridad. Os dejo aquí algunas, no he podido encontrar más y algunas de las que pude fotografiar yo. Y bueno, recordad que yo tengo, soy muy aficionada al arte y que tengo una obra inspirada en el arte contemporáneo titulada Una instalación en Berlín. Gracias.